Hola, hola mis amores, soy Vicente Ska, bienvenidos a mi canal y os traigo otro mini haul de compritas en otro bazar de aquí de Huesca que está cerca del Lidl bueno, me cogí este ovillo de, no sé, será de algodón para hacer cosillas, pegamento de supertite ay, esto que encontré tan bonito, que son alfileres, no, son esto que se pone, ya lo diré, lo pondré por aquí debajo también encontré este plástico especial, este que se pone en el horno trae esa plantilla, me costó unos 69 esto no me acuerdo lo que me costó porque casi todas las cosas no tenían precio una regla de 20 centímetros estas florecillas de la marca P&M estos clips que me encantaron un cúter tengo cositas en casa pero hasta que no suba HACA, pues mira estas perlitas bueno, brilli brilli este otro, brilli brilli una bolsita de esta, esta costó 49 céntimos este, esta cinta adhesiva de doble cara de rollo, que se llama bueno, unos 69 esta base de corte pequeñita no me acuerdo lo que ha costado ay, esta monada, mirad dice pegatina creativa, también es de P&M y no sé, no es puffy pero es como una goma eva durilla y nada, no creo que ya compré más nada porque no puedo llenar el coche de cosas y el hospital tampoco bueno, pues nada mis amores si os ha gustado regalarme un like si no estáis suscrito, por favor suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise de los vídeos que yo en un futuro vaya subiendo besitos adiós adiós Gracias.